tal y como te he anunciado en anteriores episodios del podcast anunciado o amenazado según se vea el pasado día 23 de febrero impartí un taller en linux center sobre la creación de bots en telegram ya sea porque vivas fuera de valencia o simplemente porque tuvieras otras cosas mejor que hacer pues es muy probable que no acudieras al taller que me parece lícito como a cualquier hijo de vecino sin embargo si eres mínimamente curioso si te interesa esto de la tecnología si simplemente lo que quieres hacer es mejorar tu calidad de vida y para ello quieres automatizarla pues esto de la creación de bots ya sea para telegram o para cualquier otra plataforma que lo permita me parece algo realmente interesante y por eso he querido más o menos reproducir el taller del pasado sábado en linux center en este episodio del podcast evidentemente es algo pues complejo de digerir en tanto en cuanto yo te lo estoy contando y tú pues a lo mejor vas conduciendo y vas a intentar capturar todo lo que te voy a contar y hacerte una composición así que para hacerte la vida más fácil y aparte de que te lo cuente ahora y tú intentes asimilarlo por supuesto he añadido en las notas del podcast un enlace a un pdf donde te puedes descargar todo lo que es la presentación para poder seguirla a posteriori así ahora te llevas lo que es una idea general de cómo crear un bot en telegram y posteriormente lo puedes seguir paso a paso además he añadido otros recursos como es el archivo donde están todas las llamadas a la api que he utilizado para el propio curso lo siguiente que te puedes preguntar es bueno esto de creación de bots es para desarrolladores avanzados no 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 te equivoques ni mucho menos con pocos conocimientos que tengas de programación seguro que puedes hacer tu propio bot es más con prácticamente nulos conocimientos de programación y siguiendo paso a paso lo que te voy a contar seguro que puedes hacer si eres mínimamente curioso por esto de la tecnología y si estás escuchando este podcast seguro que lo eres es muy fácil hacer un bot no necesitas conocimientos avanzados de programación con unos conocimientos básicos es muy fácil es más en los enlaces que encontrarás en las notas del podcast te pongo referencias a diferentes bots que he realizado que puedes encontrar en la plataforma github y que puedes copiar o clonar el repositorio para adaptarlo a tus necesidades con ya te digo con muy pocos conocimientos de programación es más si te metes en esto seguro que tarde o temprano te picas con el tema de la programación y es posible que no solamente crees tu propio bot para telegram sino que avances mucho más y hagas cosas mucho más interesantes sea como fuere mi idea no es ahora mismo picarte en esto de que empieces a programar o a desarrollar complejos o complejas aplicaciones informáticas simplemente es que veas las posibilidades que tienen los bots y que realmente no es nada complejo crear tu propio bot para que puedas hacer lo que consideres así que con independencia de tus conocimientos de programación te animo a que escuches este nuevo episodio del podcast y aprendas a crear tu propio bot para telegramos soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 49 un podcast sobre linux ubuntu android y software libre y en este episodio también sobre telegram aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí en este nuevo episodio del podcast tal y como te he dicho la idea es que veas lo sencillo que es crear tu propio bot para telegram igualmente como te he comentado en la introducción no debes de tener graves problemas si no tienes profundos conocimientos de de programación de desarrollo de aplicaciones al final crear una un bot para telegram no no requiere grandes desconocimientos con unas pequeñas pinceladas pues es suficiente para que puedas crear tu propio bot o simplemente modificar uno existente y para eso en las notas del podcast encontrarás un enlace donde puedes descargar un bot con diferentes opciones desde mandar simples mensajes hasta poder tomar fotografías con una sencilla raspberry si estás escuchando este podcast estoy convencido de que sabes lo que es un bot pero sea como fuere al final simplemente comentarte que un bot no es más que una aplicación de terceros que funciona dentro de telegram no es que sea una una aplicación muy complicada simplemente es un script unas sencillas líneas de código donde tú le dices al bot qué es lo que tiene que hacer en función de diferentes eventos cómo puedes interactuar o cómo un usuario puede interactuar con un bot pues de manera muy sencilla o bien mediante mensajes o bien mediante comandos seguro que lo has visto algún comando de estos que es una barra inclinada y luego una un texto que puede ser por ejemplo comenzar o preguntar o cosas de estas y luego también tienes otras opciones como puede ser botones o llamadas directamente al bot con algún tipo de texto qué puedes hacer con un bot bueno las posibilidades que te dan los bots son increíbles es muy probable que no hace falta ni que te diga la cantidad de bots que existen actualmente y todo lo que pueden hacer desde cosas tan sencillas como enviar notificaciones en función de eventos o noticias a integrar cualquier servicio que te puedas imaginar gmail imágenes música la wikipedia pero no solamente esto también te permite crear herramientas personalizadas también encontrar bots con opciones para cualquier cosa que puedas imaginar desde escribir markdown enviar pegatinas bots para votaciones en fin cualquier cosa también puedes crear juegos o integrar otros muchos servicios cómo funcionan los bots bueno los bots tienen dos tipos de funcionamiento o bien de una manera unidireccional es decir que en función de un evento el bot simplemente te manda un mensaje o de una manera bidireccional en la que tú interactúas con el bot diciéndole qué es lo que quiere que haga y él te contesta o si lo tienes por ejemplo dentro de un grupo en función de los mensajes que allí se vayan reproduciendo él actúa de una manera u otra puede actuar de una manera conversacional o mediante llamadas es decir tú le dices toma una fotografía y él la toma cosas de ese estilo pero cómo sabe el bot exactamente lo que le dices si es una aplicación informática que tú tienes pero cómo se entera esa aplicación informática que tú has escrito eso en telegram pues muy sencillo tienes dos opciones hay dos mecanismos para hacerlo el primer mecanismo es que tu aplicación informática le pregunte a telegram si has escrito algo y la segunda opción es que telegram le diga a tu aplicación informática que has escrito algo son dos mecanismos similares pero distintos a la vez quiero decir que al final los dos están consultando a telegram qué es lo que está sucediendo y en función de eso decide el bot qué es lo que tiene que hacer el primero de los mecanismos que es preguntarle constantemente a telegram si hay alguna nueva actualización es el método conocido como get updates que es simplemente ir conociendo o consiguiendo las actualizaciones que se van produciendo en un canal o en un grupo la segunda de las opciones es que telegram te avise y eso se resuelve mediante webhooks que te comentaré un poco más adelante presumir un poco al final tienes dos opciones o bien que el bot simplemente te mande mensajes que es lo que podría suceder en un canal que el bot simplemente cada vez que sucede algún evento o por ejemplo una noticia te la manda a ese canal o que interactúes con el bot y en ese caso por ejemplo estaría en un grupo meterías al bot en un grupo y en función de los mensajes que cada uno de los usuarios que hay dentro del grupo le manden una vez te tienes estos dos tipos de comunicación o unidireccional o bidireccional también tienes dos opciones para comunicarte con telegram o bien ir preguntándole constantemente qué situación o qué ha sucedido en tu grupo o bien que telegram cada vez que suceda algo en el grupo le avise a tu bot y le diga ha pasado esto y entonces el bot interactúa cómo creamos un bot bueno para crear un bot evidentemente telegram no tiene no ha tenido otra mayor idea y yo creo que mejor idea que es crear un bot un bot que utilizas para crear un bot se llama bot father simplemente te unes o haces una llamada bot father se crea un nuevo vía de comunicación con bot father y utilizas el comando new bot para crear el bot a este comando le tienes que pasar dos parámetros el nombre y el username el nombre del bot y su nombre de usuario con la característica fundamental que el nombre de usuario del bot tiene que acabar en el texto bot si haces esto y todo funciona como debe de funcionar el bot father te devolverá un token una vez hecho esto el siguiente paso es si quieres porque esto ya es opcional personalizar tu bot darle una serie de características que lo van a hacer más atractivo a otros usuarios si es para ti pues a lo mejor simplemente con esto que hemos hecho hasta ahora es suficiente la primera de las opciones que tienes es set name que te permite cambiar el nombre del bot set description que te permite modificar la descripción del bot para atarlo a tus necesidades set about edge que lo que hace es cambiar la información que aparece en el acerca del bot y luego set user peak que te permite cambiar la imagen del perfil de nuestro bot ahora que ya hemos creado nuestro bot que cuál es el siguiente paso bueno pues el siguiente paso evidentemente es interaccionar con él ya que lo hemos creado pues hagamos cosas con él entonces para hacer cosas con él te propongo tres opciones o tres posibilidades la primera que es inmediata simplemente es instalarte una aplicación como puede ser insomnia que es una variante de postman o instalarte postman que lo que vas a hacer es a través de esta sencilla aplicación hacer llamadas a la api para decirle al bot que es lo que tiene que hacer ya sea pues eso enviar un mensaje a un grupo o enviarle una fotografía en fin cualquier cosa aparte de esta que es completamente agnóstica el lenguaje de programación que vayas a utilizar tienes las dos vías que he comentado anteriormente que es utilizar get updates o webhook en el caso de get updates yo he utilizado python con una librería que es python telegram bot que lo que te permite es mediante python y esta librería hacer diferentes llamadas a la api y programar tu propio bot cuál es el inconveniente pues que esta aplicación tiene que estar funcionando siempre tienes que estar consultando directamente a telegram qué es lo que sucede para el que vaya haciendo cosas la otra opción es utilizar webhooks tal y como he comentado anteriormente y para eso he utilizado dos lenguajes de programación para que veas que las posibilidades son enormes yo creo que hay tantas librerías o tantas posibilidades de hacer webhooks como lenguajes de programación así he utilizado uno que es python y otro que es php pero ya te digo que tú puedes utilizar cualquier otro respecto al a la aplicación que utilizado para hacer llamadas a la api insomnia en lugar de postman no te sé decir exactamente en qué momento cambié de postman a insomnia fue pues no sé yo creo recordar que tuve algún problema con postman y al final pues como siempre te cansas y cambias y ya está es una aplicación muy similar es un cliente resapi sencillo y potente que te permite hacer llamadas http request y ver las respuestas que te dan esas llamadas de una forma muy sencilla y muy detallada pero sobre todo lo que te ofrece insomnia y es a lo que o lo donde quiero que te centres o que veas las posibilidades que tienes a través de la organización porque te da una sencilla estructura de directorios o de carpetas donde vas organizando todas tus llamadas por ejemplo todas las llamadas de mensajes todas las llamadas de imágenes y de esta manera lo tienes muy estructurado y lo puedes utilizar repetidamente sin ningún problema no solamente esto sino que puedes hacer diferentes llamadas a diferentes apis y tenerlas organizadas igualmente por carpetas es decir si por ejemplo trabajas con telegram con slack con twitter pues creas una carpeta para cada una de estas aplicaciones sencillo como digo en las notas del podcast he incluido todas las llamadas a la api que utilicé en el curso que impartí el linux center en el taller sobre creación de voz para telegram para que las puedas utilizar y qué llamadas a la api puedes encontrar bueno pues puedes encontrar en principio las más fundamentales como puede ser las de enviar mensajes con diferentes formateos de texto con diferentes opciones para que te aparezcan notificaciones o no te aparezcan puedes encontrar también las de enviar fotos o enviar imágenes las de enviar audios y enviar voz las de enviar documentos y otras llamadas a la api que considero bastante interesantes de uso no solamente esto sino que puedes encontrar en la documentación de telegram todas las llamadas a la api que en total verás que hay alrededor de unas 40 de esas 40 llamadas por destacar además de las que te comentaba anteriormente de enviar fotos y todas estas hay algunas muy interesantes como pueden ser las de expulsar miembros de un grupo las de banear o desbanear a un miembro las de promover a un miembro a ser el administrador en fin todo tipo de llamadas que seguro encontrarás muy muy útiles el siguiente de los métodos además de utilizar las llamadas a la api directamente utilizando insomnio o postman es como he comentado anteriormente utilizando python y python telegram bot que no es más que una librería que te facilita realmente mucho la interacción con telegram y del bot con telegram y de los humanos con el bot básicamente esta librería consta de tres objetos clave que son el bot el updater que es el objeto que se encarga de interactuar con el bot y los handler que es lo que se encargan de interactuar con los humanos la creación de un bot como verás en las notas del programa es realmente sencillo simplemente son cuatro líneas de programa y con eso lo tienes y luego las llamadas a la api son igualmente sencillas tan sencillas como hacerlas directamente con insomnia simplemente es un mensaje y una línea de texto de código no hay mucho más igual que para enviar imágenes o para cualquier otra cosa que te puedas hacer una idea así un bot es tan sencillo como cuatro líneas de código donde declaras el updater que es el encargado de interaccionar con el bot es decir de preguntarle constantemente a telegram qué es lo que está sucediendo la segunda línea donde dices qué eventos van a despertar al bot qué eventos van a hacer que el bot conteste la tercera línea sería en función de ese evento qué es lo que va a hacer el bot y la última línea es donde le dices a la vez preguntándole al bot que se informe de qué es lo que va sucediendo que esté preguntando a telegram constantemente qué sucede para que de esta manera actúe o no actúe como ves al final son cuatro sencillas funciones o sencillas líneas con las que ya tendrías tu bot armado qué eventos son los que ponen en marcha al bot qué eventos son los que con los que puedes interaccionar bueno pues hay lo que son cuatro gestionadores que son el command handler el mensaje handler el conversation handler y el callback query handler al final son sencillos mecanismos por ejemplo el command handler lo que significa es que le dices qué tipo de comandos puede hacer que el bot actúe el mensaje handler lo que hace es que en función del mensaje que se produce en el grupo de telegram el bot actúa por ejemplo si es un mensaje de texto y en el mensaje de texto hay una palabra clave que es hola pues el bot te contestaría los el conversation handler lo que hace es hacer procesos conversacionales con los usuarios y el callback query handler lo que es interactuar con botones que aparecen directamente en telegram que tú has creado evidentemente esto es básicamente ya grandes rasgos lo que vendría a ser el tipo de bots utilizando get updates el siguiente del tipo de bots que he comentado anteriormente es el de los webhooks en el caso de los webhooks primero vas a necesitar un dominio o un dynamic dns que te permitirá tener o hacer llamadas o que digamos telegram se conecte a tu webhook necesitarás puertos abiertos telegram solamente trabaja con el 443 el 80 el 88 y el 8443 y luego por último un cifrado ssl que puede ser un cifrado autofirmado o también un lesson clip en un par de artículos del blog comenté cómo podías tener un dns incluso cómo lo podías tener firmado con lesson clip y es algo realmente sencillo con lo cual vale la pena que le pegues un vistazo y así sepas cómo trabajar con webhooks bueno pues igualmente tienes tres llamadas a la api que son set webhook delete webhook y get webhook info y que además he incluido en todas las llamadas a la api que están en el archivo de insomnia con lo cual simplemente es descargártelos y lo podrías utilizar respecto a las dos aplicaciones o respecto a los dos lenguajes de programación que he utilizado para hacer llamadas a la api utilizando webhooks el primero sería python con python la ventaja o el inconveniente es que he utilizado flask que es otro framework para relacionarte con con páginas web o con vaya con páginas web al final y con python entonces es un poco más complicado que hacerlo directamente con php pero bueno es una alternativa tan válida como la anterior respecto a esto simplemente tienes que declarar una ruta que sería webhook que le indicaría satelgram donde tiene que atacar cada vez que se produzca una actualización en un grupo y una vez entra la llamada a ese webhook indicas qué cosas tiene que hacer por ejemplo en el ejemplo que he incluido en las notas del programa verás que es un sencillo bot que lo que hace es ir mirando cada vez que entra un usuario dentro de un dentro de un grupo comprueba si ese usuario está dentro de una base de datos y si ese usuario está dentro de una base de datos le dice hola bienvenido de volver a este grupo bienvenido por volver a este grupo perdón y si no está pues hace dos cosas la primera es comprobar si es un bot si es un bot lo expulsa del grupo y si no es un bot lo que le hace decirle igualmente bienvenido por unirte al grupo algo sencillo es una manera de tener contabilizados todos los usuarios del grupo sencillo y eficaz y luego la otra solución que o la otra opción que he comentado es la de utilizar webhooks con php al final he declarado dos funciones muy sencillas que son el http get y el http post en función del tipo de llamada que vayas a realizar y a partir de ahí pues llamadas a la api igualmente otro punto donde declaras igualmente el webhook donde cada vez que se produzca una actualización te llame ese webhook y ya está ya lo tienes todo hecho ahí ya puedes hacer desde enviar mensajes enviar fotografías etcétera etcétera igualmente que igual que en el punto anterior simplemente cada vez que se produzca una actualización en el grupo donde tú tienes tu bot de telegram se realizaría una llamada a ese webhook y se actualizaría sencillo en fin que con estas pocas nociones ya tendrías una idea de cómo puedes crear un bot de una manera como has visto muy sencilla con pocos conocimientos de programación y realmente práctico en fin en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y pásate por allí me dejas tu opinión sobre el podcast y si tienes cualquier idea para una aplicación un script o cualquier otra sugerencia no dudes en dejármela en la página recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales donde que te puedes suscribir a través del feed feedpress.me sospechosos habituales y poco más que contarte recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí escribiendo un ratito más un artículo de esta semana venga un saludo y nos escuchamos el jueves